¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la historia que tenemos preparada para ustedes. En esta oportunidad tenemos a un personaje muy grande como ustedes podrán ver. Hola, ¿cómo te llamas? Saludos para todos ustedes. Felizad, mi nombre es Jairo. ¿Jairo? Oye, ese es un nombre bíblico, ¿verdad que sí? Sí, según la Biblia yo tenía una hija. ¡Oh, eso es en la Biblia! Pero mira, hoy tenemos una historia que seguramente has preparado para nosotros, ¿cierto Jairo? Así es. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la historia de Saqueo. ¡Saqueo, Saqueo! ¡Me suena ese nombre! ¿Nunca has escuchado sobre Saqueo? Seguramente nuestros amigos que nos están mirando en esta oportunidad es un hombre, un hombre, perdón, un hombre muy, pero muy importante, ¿cierto Jairo? Así es. En la Biblia, Saqueo era alguien que era muy pequeñito, de tamaño, pero muchas personas dicen que era muy grande de corazón. Oye, ¿tan pequeño como yo? Sí, tan pequeño así o más pequeño. Oye, eso es gracioso porque yo soy en realidad, soy muy pequeño. Así es. En la Biblia la historia nos relata de que Saqueo hubo un día donde Jesús estaba cruzando por su aldea y todo el mundo, la multitud se anglomeró, estaban todos juntos. Oye, eso, eso soy importante. Sí, Jesús era una figura muy importante en la Biblia. Es como hoy en día que el presidente cruce y todo el mundo quiere verlo. Es cierto, pero Jesús es más que un presidente, es el rey de reyes. Eso es así. Saqueo, tratando de verlo, estaba saltando porque era bien pequeño. ¿Saltando así como yo? Sí, así, de la misma manera. ¡Ay, pero eso es divertido! Todo el mundo era más alto que Saqueo. En ese momento, Saqueo dice, ¿cómo puedo lograr ver a Jesús? Y su pensamiento fue, déjame subirme a ese árbol que está ahí. Se subió al árbol y ¿saben qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, de paso, eso es peligroso. Amigos, no se suban a un árbol porque eso es peligroso. Nunca me intenten en casa solos. Cuando Saqueo subió al árbol, vio a Jesús y Jesús lo vio a él. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Cuenta, cuenta, cuenta. Jesús le dijo, Saqueo, bájate a desearlo. Oh. Vamos a cenar hoy en tu casa. Oye. Y todo el mundo se sorprendió. Nadie se esperaba de que Jesús invitara directamente a Saqueo a cenar en su casa. Y comenzaron a murmurar. Oye, eso está muy mal de la gente. Seguramente tenían envidia de él. Seguramente. Y toda la multitud comenzó. ¿Por qué Jesús invitó a Saqueo? Una persona tan mala. Nadie quería saber de Saqueo. Bueno, ¿sabes qué? Ese hombre estaba de alguna manera haciendo algo incorrecto. Y eso no está haciendo lo correcto, Oscar. Saqueo era cobrador de impuestos. Y él lo que hacía era que le cobraba a las personas más de lo que estaban supuestos a pagar. Y de esa manera fue que se volvió millonario. Oye, eso es muy, pero muy vergonzoso. Eso es así. Nunca, nunca traten de hacer eso. La Biblia lo condena. Los diez mandamientos no robarás. Es cierto. Yo he leído los diez mandamientos y uno de ellos es no robarás. Y este señor estaba haciendo algo incorrecto. Así es. Eso lo estás, tú estás haciendo de tus ventajas. En ese momento, cuando fueron a la casa de Saqueo, Jesús comenzó a platicar con él. Y entre toda esa charla y todo el tiempo que pasaron juntos, Saqueo le dice a Jesús, ¿Sabes qué? He decidido cambiar. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que cambió Saqueo? Le devolvió cuatro veces la cantidad que le había tomado a todas las personas que le había robado. Eso es importante. Eso es lo que pasa cuando alguien se topa con este personaje llamado Jesús. Eso es así. Cuando Jesús llega a nuestro corazón, el cambio es inmediato. Y nada, eso fue lo que pasó con Saqueo. Y desde ese momento fue un hombre nuevo y todo el mundo habló bien. Oye, esta historia está emocionante. Y amiguitos, ¿saben que esta historia es importante? Porque nos enseña a poder obedecer la palabra de Dios, ¿verdad Jairo? Así es, siempre recuerden, obedezcan a sus padres y principalmente el mensaje de la historia es siempre ayuden a las personas no importando lo que digan los demás y sigan los mandamientos de Jesús y obedezcan a sus padres en sus casas. Igual que yo. Así es, igual que tú. Oye Jairo, esa historia estuvo muy emocionante y espero muchachos que ustedes que nos están viendo puedan disfrutar de poder ayudar a la gente así como yo, así como Jairo, así como la tía Miriam. Muchas personas tenemos que ayudar. Pero, ¿saben una cosa importante amigos? ¿Saben? ¿Quieren saber una cosa de este muchacho? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dinos, dinos. Oye Jairo, ¿te puedes quitar esa gorrita? Ay no Oscar, no. Ándale, please. ¿Quieren que me la quite? Que se la quite, que se la quite a la una, a las dos, a las tres. Oye Jairo, ¿tú te pareces a un amigo mío? ¿Qué cabello? Parece una, una, una palmera. Pero nada amigos, hoy en esta oportunidad estuvo Jairo con nosotros. Jairo, dame cinco. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Rico! ¡Gracias Jairo por estar con nosotros hoy en esta historia tan hermosa! ¡Hasta luego amigos! ¡Bye! ¡Gracias Jairo por estar con nosotros en esta historia tan hermosa!